La situación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez se ha vuelto bastante complicada. Levy ha estado en silencio durante meses por respeto a sus hijos, pero se siente frustrado por las declaraciones de Elizabeth en televisión. Él considera que su aparente deseo de paz no se refleja en su comportamiento. Levy también expresó su dolor por el episodio de la policía, señalando que Elizabeth, al actuar de esa manera, puso en riesgo no solo su carrera, sino también la estabilidad de sus hijos. A pesar de tener información que podría afectar negativamente a Elizabeth, ha decidido no hacerla pública por ahora, ya que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos. El mensaje de Levy es claro, busca paz y desea que Elizabeth adopte una actitud más constructiva para mejorar la situación familiar. Es un tema delicado que toca aspectos emocionales y familiares, y parece que ambos necesitan encontrar un punto de entendimiento. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!